No me guarde atrás, te compran, si no sale bien, te compran, te compran No me voy a esperar, que si no sale bien, te compran, te compran No me voy a esperar, que si no sale bien, te compran, si no sale bien, te compran, te compran No me voy a esperar, que si no sale bien, te compran, te compran, te compran, te compran, te compran El Festival Internacional Rusia Marbella 2016 El día 6 se presentó con una gran gala con todos los patrocinadores Como fueron los señores del Instituto Internacional de Idioma, Agrojardín Una firma de puros y bebidas que se llama Brosney De los cuales tenemos todos entrevista Y durante todos estos días se irán pasando películas a lo largo de todos los días en el Teatro Cine Goya Y será el centro cultural más animado de la cultura rusa Este Festival Internacional de Cine, Teatro Goya Marbella También es benéfico Y se presentará mucho participante de la estrella del cine ruso Hablamos con Irina y María, llevan ya 4 años organizando esto que es increíble Este Marbella Internacional Festival Film Y con gran éxito, yo creo que es de uno de los eventos más importantes que se hacen en Marbella Bueno, primero darle la honor a Abuela Buenas tardes, muchas gracias Bueno, este año me gustaría saber cómo va a ser todo lo que es el programa Quien viene, actores, películas Tenemos, como siempre, una programación corta, pero muy interesante Traemos las películas mejores de Rusia, ganadores de premios nacionales de cine Y también tenemos hoy la gala de apertura con concierto Mezclamos artistas españoles y artistas rusos Y ahora podemos ver Miss World Málaga Ahí, sí, vamos a hablar con él también Sí, mira, mezclamos Pero queda mucho día todavía Sí, queda mucho así, 7, 7, empezamos hoy ¿Hay grandes patrocinadores? Grandes no tenemos, sí, sobre patrocinadores Marbella Hola, buenas noches a todos, gracias por su interés en nuestro evento Queremos más españoles aquí Todo hacemos con traducción en español Y las películas son gratis este año Con subtítulos en español magníficos Que la pública sonríe y llora al mismo tiempo Y ahora a esta puerta entra la belleza de Marbella, de Málaga, de la costa, María Ruiz Que representó Miss World España También Representó Málaga en final Para Miss World 2014 No, 2015, perdóname Pero muy importante, ella hace mucho, mucho, mucho trabajo Con fondos benéficos Y con ayuda a gente como nosotros Nuestro festival es la plataforma para dar a gente y para ayudar Bueno, este festival de cine ruso Que ya va marcando una tradición dentro de nuestra ciudad Son cuatro ediciones Como veis hay un ambiente extraordinario Y bueno, ha sido un público objetivo Ya no solamente a los que viven aquí en nuestra ciudad Sino a los que nosotros intentamos atraer en el ámbito del turismo Esto yo creo que son actuaciones y actividades Que hay que respaldar de la institución Y por eso está aquí el Ayuntamiento Así es una semana la que van a estar aquí y trae mucha gente de fuera Esto es cultura, es interculturalidad, es encuentro de cultura Es encuentro también de diferentes países Y sobre todo lo que es más importante es atracción Van a venir famosos, gente que son especialmente apreciadas dentro de su ámbito Y van a estar en Marbella Tú lo has dicho, una semana, una semana de actividad Una semana en la que vamos a estar en boga en las televisiones internacionales Eso siempre es importante para Marbella ¿Hay alguna película en mente para visitar estos días? A mí las que me van a aconsejar Porque a mí me gusta disfrutar del cine No soy muy cinéfilo porque lo que soy de aquellas personas Que les gusta el cine como ocio Para descansar, para disfrutar Para pasar un momento agradable Y yo además me dejo siempre para todo A aconsejar de la gente que sabe Y ya me están aconsejando de algunas películas para venir a verlas Y voy a estar, por supuesto Teresa Chamanes, responsable también de Casa Rusia Y del Cineteatro Goya De esas salas también que representan este Marbella Festival Fin Ya la cuarta edición Ella siempre ha estado ahí Y bueno, ella también nos va a recordar un poco la programación de las películas Que para eso ella lo está siguiendo muy de cerca Teresa, buenas tardes Buenas tardes Cuéntanos cómo se está desarrollando en esta edición Porque todas son diferentes Cada año diferente Este año es un año muy bueno Porque tenemos películas Han sido las mejores películas que han salido en Moscú Que vienen de la semana pasada Tenemos del día 7 al día 11 Todos los días programación de cine ruso Hay dos proyecciones Una que es a las 6 de la tarde o a las 7 Y la siguiente que es a las 9 O sea que cualquiera puede ir a ver cine ruso Aquí en Marbella que es muy complicado Creo que somos privilegiados en verla Porque antes que la vean allí en Rusia Se van a proyectar aquí Sí O sea hay películas que se proyectan al mismo tiempo en Rusia Y aquí o sea Digamos el preestreno Lo tenemos aquí también O sea que es un festival muy importante Y para Marbella es una cosa súper súper interesante ¿Hay todas sustituladas o algunas de ellas? Algunas solamente No todas ¿Alguna recomendación para ver? Pues yo recomendaría todas Porque de verdad que son películas Que también depende del interés que tenga cada espectador Pues hay un poquito más de drama Hay películas de acción Y sobre todo que todas estas películas son para colaborar Con un proyecto que hay de un niño que está enfermo Y es para ayudar a ese niño para poder operarle O sea que todo es siempre con ánimo de ayudar Y hemos visto firmando ¿No? ¿Habéis preparado? Sí, sí, sí Un cuadro que luego se subastará Y será todas las firmas De todas las personalidades que han venido Actores, actrices Miss Málaga que también ha venido Todo el mundo que haya firmado ahí Ese cuadro se subasta y ese dinero se donará Muchas gracias a ti Nada a ti Hablamos ahora con Gemma Amido Que ya es la responsable también de cultura Con lo cual si hablamos de un acto cultural Por supuesto nos gustaría que ella también nos dijera unas palabras Gemma, bien elegantísima hoy para la gala Muchísimas gracias Bueno pues para mí personalmente Como tú bien dices Representando la cultura es un placer Estar hoy aquí Además la cuarta edición Cada día va más Y desde luego del primer momento Que tanto María como Irina Que son las que digamos potencian esto Vinieron a hablar conmigo Pues yo del primer momento encantada Y además como estáis viendo un total éxito Y además pues también es una manera De esa relación que tiene que haber Entre la cultura rusa y la cultura española Más aún cuando la comunidad rusa Me estaban comentando ahora Que hay unos 4.000 rusos En nuestro municipio censado Yo creo que son eventos Que tenemos que potenciar Para que haya esas relaciones culturales ¿Alguna película ya que te has notado para ver? Todavía no Yo tengo que decir que desde el primer año Que fue además en el teatro Yo sí que fui Porque además es un cine que me gusta bastante Pero este año si te digo la verdad Todavía no he visto Empiezan mañana de todas maneras Pero todavía no he visto ningún título Pero sin duda seguro Seguro que voy a ir a Teatros Goyo Además los que también tenemos que darle Pues las gracias ¿No? Por participar en este tipo de actividades ¿No? Gracias a vosotros Instituto Internacional de Idiomas Es uno de los patrocinadores De Marbella Festival Film Ruso Se hace durante ya varios años consecutivos Y ellos siempre han estado también ahí También porque tienen muchos alumnos De nacionalidad rusa Y entre otros muchos países Que ya me definieron Todos los países Los que ellos tenían Pues profesores nativos además Vamos a hablar con Julio El director Para que nos hables un poco Pues de Cómo se desarrolla Aquí Instituto Internacional de Idiomas Y qué vídeo es el que van a poner También para que todo el mundo lo vea Buenas tardes Hola Buenas tardes Bueno Estamos aquí para El Festival de Cine Ruso En el cual colaboramos cada año Esta es la cuarta edición Desde el principio Pues con María y Irina Que trabajan muy duro Para traer este gran evento Que para mí es el más importante del año Para la comunidad rusa Y nosotros siempre queremos estar presente Puesto que Nuestro sector ruso Es importante dentro de la escuela Hay superado un vídeo especialmente Para proyectarlo hoy Aunque te hubiese gustado Ya nos has dicho Haberlo hecho con más tiempo Con sus títulos Pero bueno La base es la base Y lo que va a haber la gente Entonces para que me explique un poquito De qué consiste ese vídeo Bueno pues El vídeo es un pequeño vídeo Lógicamente Hay varios sponsors Que van a presentar también sus vídeos Y es un vídeo de 30 segundos En el cual se recoge Un pequeño resumen De todas las actividades Que nosotros hacemos Durante el año Y también de los productos Que ofrecemos Especialmente para la comunidad rusa Bueno hemos visto Las semanas anteriores Además lo hemos emitido También en televisión Cómo poder obtener Uno de los requisitos Para obtener La nacionalidad española Entrevistamos Algunos de los rusos Que salían del aula Ya que habían hecho el examen ¿Cómo fue el balance? ¿Cuántos al final se presentaron? ¿Y cuántos fueron los aprobados? Bueno todavía Todavía no han recibido las notas Las calificaciones Se presentaron Ochenta y tantos alumnos Y bueno Como te dije Pues este examen Es relativamente fácil Y entonces Calculo que el 90% De ellos Pasará el examen Y salían contentos Hay que decir que esto Se está haciendo aquí en Marbella Que no hay que ir a Málaga Que es un dato importante ¿No? A decir ¿No? Quiero coger el coche Otobús Llegar tarde O sea que aquí mismo Se hace este examen Y le facilitáis todo ¿No? Para que ir a Málaga Sí Bueno De hecho La segunda comunidad Que más participantes aporta Es la rusa y ucraniana La rusa y ucraniana Por supuesto Esto es una gran facilidad Que ellos puedan tener Un centro autorizado Y acreditado Por el Instituto Cervantes Para hacer los exámenes De nacionalidad Y no tener que desplazarse Pues Abelalmadena O Málaga O Jerez de la Frontera Que son los puntos más cercanos Que también están autorizados Para hacer este tipo de examen Bueno Julio Y volviendo al festival Al fin ¿Te has apuntado ya Para ver alguna película? ¿Sabes qué películas van a proyectar? Pues la verdad que no Le tengo que echar un vistazo A toda la carterera Y seguro que alguna Me apuntaré También recomendar Las tengo que estudiar Porque muchos de nuestros alumnos Que estudian Españoles Que estudian ruso Pues quieren asistir Y bueno Les llevaré Los folletos informativos Para que puedan Que puedan asistir a ellas Yo creo que están sustituladas Con lo cual También vamos a tener nosotros Posibilidad de entenderlas Sí Es un gran Esto es una premiere Nosotros vemos las películas Antes que ellos O sea que Estos son prácticamente La mayoría son estrenos Y vamos a ver las películas Antes que ellos En Moscú Por ejemplo Muchas gracias Nada Gracias Otro de los patrocinadores De este Marbella Internacional Fin Es los productos de Brosne Él mismo es su nombre Y su esposa Habla español Perfectamente Nos da mucha alegría Natalia Encantada Mucho gusto Hola Mucho gusto Encantada Es un placer Estar aquí En Marbella En España Y España me mata A mí me gusta España mucho Y la gente Y nosotros Nos gustamos Muchísimo ¿Tu marido Se llama? Mi marido Se llama Constantine Constantine Sí Constantine Sí Bueno Háblame del producto Bueno Yo creo que está fumando Un puro Brosne Sí Sí Entonces fuma Todo Cada día Cinco puros Cada día Eso me mata Pero Pero en ese Hay su estilo Y su filosofía De la vida Porque Eso No es solamente La pura Es Es Todo Lo que Mi marido Puesta En ese Porque produce Los puros Producimos Los puros Y mi marido Lo hace Para fumar Y para disfrutar La vida Y entonces Aquí hay de todo Hay estilo Hay su corazón Su amor Y todo Todo lo que Tenemos aquí Como rusos Porque tenemos Tanta pasión Como Como la gente De España Me parece Me parece Que nosotros Somos muy Muy Parecidos Porque Tenemos este Sentimiento De vida Este Yo no sé Mi español No es Bonito Es una filósofa Tu esposa Es Es filósofa Pero Hablo mucho Hablo mucho Porque ¿Dónde se hacen Los puros? ¿Dónde se trabajan? ¿Dónde se lian? ¿Dónde se hacen? Los puros Hacemos En Nicaragua En la República Dominicana También Porque allí La clima La gente Y todo es maravilloso Porque es Es muy Es Muy 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 Precioso Que Que gente Hace Los puros En que clima Con 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 Sentimientos La gente Hace Los puros Y porque Mi marido Viaja Y junto Conmigo Nosotros Viajamos A América Latina Y Constantín Me muestra Todas las Factorías Y la gente Y la gente Disfruta Lo que hacen allí Y a verlo Es importante Es muy importante Tenemos que ir a visitar La fábrica Sí, sí, sí Eso es Porque la gente Ellos disfrutan No es solamente Para ganar dinero Es lo que Está en corazón Y la marca La marca Bosne Es solamente Puro También tiene Bebidas Sí Tenemos el vino Que producimos En Georgia Es Es muy Es La Es Es la región Que es muy Interesante Por el clima Y por Todo Por Por toda La atmósfera Porque allí Los vinos Nosotros Producimos En Las Cajas Especiales Y Es Casi En Mango Maravilloso 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 Y ahora Nosotros Producimos Allí El vino Que es Ecológico Que es Ecológico Ecológico Sí Sin Sin Pesticidos Sin Sin Algo Que es Que es Tóxico Ni Contamina Ni nada Es fantástico Hay que probarlo ¿Este es el vino? Sí Eso es el vino Que disfrutan Sí Vamos a probar Sí Gracias Enhorabuena Gracias a usted Y la viva España Gracias Gracias La Moonhand También está patrocinando Este festival Internacional Film De Marbella Ella es encargada De vestir Pues a los personajes Importantes Y lo que tenga Representación En este evento Hoy en la gala Vemos vestido Muy bonito Hecho por Olga Buenas tardes Buenas tardes Bueno Hace mucho Muchos años Que haces Diseños ¿Desde cuándo? Sí Bastantes años Desde 2010 Por ahí Entonces La marca mía Es Nueve En Marbella Estaba antes En otros países Estamos trabajando Con clientes rusos Y Tenemos un placer A patrocinar Este mismo evento Que el segundo año Estamos trabajando Con ellos Y pues Representamos Los vestidos De Glamour Hunter De las líneas altas De alta costura De línea De novia Línea de noche Tenemos línea De preta porter ¿Cuántos en total Se ha presentado? ¿Cuántos vestidos? Hoy hay cinco vestidos De nuestra marca Sí ¿Tienes costel Para traje de noche Y de bodas? Tenemos de todo Somos muy flexibles Con precios Tenemos vestidos Desde muy alta gama Hasta Bastante económica Para Con precios Más accesibles Pero Todos los vestidos Tienen el mismo lujo Tienen Un toque ruso Un toque barroco Victoriano Y bueno Nuestro showroom Está en Marbella En Ramón Gómez De la Serna 23 Entonces Todo el mundo Está bienvenido Ahí Para Ser atendido Por mí Y mi asistente Y Tomar una copa De champán Bueno Una taza de café Con bombones Y estar atendido Y disfrutar De sus vestidos Impresionantes Gracias Y enhorabuena Muchas gracias A vosotros Un placer De conocerle Gracias